Para más TV Noticias, les estamos informando que nos encontramos en el consulado de El Salvador, en donde se ha hecho presente el director del CECI, un grupo que colabora mucho con las comunidades cuando tiene necesidad. Como igualmente está presente el consejero del gobierno de Quebec, que es la parte internacional. Ahora nos encontramos con el señor acá, que es nuestro amigo, que ya lo conocemos, un gran colaborador de Pro Cultura. ¿Qué nos podría decir usted en este día de este acercamiento que está tratando de hacer el gobierno de Quebec para los organismos que supuestamente escuchamos que van a apoyarlos? Bueno, hasta ahorita ellos están interesados y de ya han apoyado con un monto de dinero para las organizaciones que hay en El Salvador. Y también están muy interesados también en qué proyectos podemos a largo plazo, como dicen, poder preparar y presentarlos así. Entonces, lo vimos muy abiertos, se puede decir, a las ideas, a los proyectos que se pueden dar. Y entonces eso nos alegra mucho, pues, que haya ese apoyo de parte de un organismo tan reconocido mundialmente, que ya tiene años de existir, y también del gobierno de Quebec, que está subrepresentante, pues, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, nos da alegría y quedamos, pues, de volvernos a encontrar para ampliar más detalles y todo eso, en qué sectores se puede colaborar más estrechamente entre los organismos antes mencionados y los organismos de origen salvadoreño, pues, que es como el Comité Pro Cultura de El Salvador en Montreal. Sí, eso es lo que escuchábamos, que ellos los van a apoyar. Así que no hay que despegarse de ellos, hay que estar cerquita para que ese apoyo no desaparezca. Sí, sí, eso esperamos, pues, y de verdad que fue una idea de la señora Consul, de, primeramente, de invitarlos a ellos para darles las gracias, primeramente, por el apoyo que dieron. Y lo segundo, encontrarlos con nosotros, los organismos que existimos en Montreal. Una parte, pues, de organismos que existimos y que estamos unidos en esta, en este, como dirán, en este desastre que hubo en El Salvador. Entonces, aparte de eso, pues, nos da mucha alegría, pues, que la señora Consul haya tomado esa iniciativa, pues, para poderlos conocer a ellos y para darles las gracias también, en nombre de la comunidad salvadoreña, este, del apoyo que han dado y de la abertura también que tienen a largo plazo para El Salvador. Entonces, eso nos da alegría. En su nombre, por favor, ya para retirarnos. Mi nombre es Francisco Vázquez. Ok, algo que tenga ya para agregar. Bueno, doy gracias también aquí que estoy presente a la reunión de todos los personales de acá, de aquí de Canadá, y también, pues, por el apoyo que me han dado, el apoyo de acá, con todos los personales, y de eso, pues, gracias a la ministra y todos los ministros, pues, de eso doy gracias también por el apoyo que me han dado. Y de eso, muchas gracias. Gracias, muy amable. Desde Montreal, Canadá, para más TV Noticias, camarógrafo Jonathan Ramos y su servidor Mario Ramos. Gracias. Gracias.